La primera zona fílmica de Costa Rica es la de la región Brunca, y después de cuatro años que se comenzó a trabajar, ya se están iniciando a tener muy buenos resultados. Productores de Disney y Netflix ya llegan a la zona, con el fin de buscar diferentes locaciones. Así lo detalló la coordinadora regional de la promotora de comercio exterior, Laura Flores, quien lidera la iniciativa de Film Frianderson durante su participación en la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, donde pidió más apoyo. La funcionaria en conjunto con las diferentes oficinas de turismo de cada una de las municipalidades, están realizando esta exposición con el fin de que haya una mayor participación y respaldo a todo lo que están haciendo. Hace ya 15 días vino a hacer el primer scouting Disney World con su primera, su serie Snow Show, y ya va a hacer las primeras filmaciones ahora el sábado y el domingo, el sábado, están entrando el sábado a Golfito, están el domingo y hacen la filmación en firme el lunes 21. También estamos trabajando con Netflix, que ya nos hizo una petición para toda la región y vienen a hacer el scouting ahora del 5 al 11 de diciembre. Entonces, vean qué importante, porque ya estamos teniendo resultados de un proyecto que no hemos dejado entre todos nosotros, porque incluyo a todas las municipalidades y todo el trabajo que hacemos, no hemos dejado que esto se nos vaya de las manos. Y es un trabajo conjunto que hemos venido haciendo y por eso es tan importante venir a informar. Ellos vienen a hacer el scouting, viene Netflix de Holanda y de Alemania y Holanda, vienen del 5 al 11 de diciembre y hacen el scouting en toda la región. Vamos a iniciar por Pérez Celedón, después nos vamos por toda la costa, estamos en Sierpe, vamos a estar en Playa Hermosa, Sierpe, vamos a estar en Golfito, después vamos a subir por Filacal y vamos a estar en Cotobrus, y vamos a estar bajando hacia Violey y vamos a estar en Poruca. Entonces, vean la importancia y vean lo lindo que es cuando toda una región se une para trabajar de la mano y lograr objetivos de manera conjunta. Y es que sin duda la región Brunca tiene muchos espacios para la atracción de esa inversión audiovisual. También les quiero comentar que otro de los resultados de todo este trabajo que hemos venido haciendo es que estamos propiciando el que se cierren algunas otras oportunidades con un grupo de investores de India y esos dos recursos es para promover dos películas que se empiezan a filmar a partir de diciembre, enero. Eso sería en buena teoría porque estamos luchando porque se les den las visas para que todo el equipo productor pueda venir a Costa Rica. En eso estamos trabajando desde la Comisión Fílmica Nacional y la Comisión Fílmica Regional. Entonces, es importante que ustedes también lo conozcan porque estos son oportunidades de negocios que ya están llegando a la región, más otras oportunidades que se han venido dando que ya se dieron, por ejemplo, los resultados que se dieron con algunas filmaciones que se han dado pequeñas pero se han dado en Veracruz, otras que se están por dar con algunos programas de Disney también, con plazas de Esamo, que se van a dar para el sector de Pérez Celedón y están mapeando toda la parte de papaya, entonces, para que vean que hasta con productores pueden trabajar. Entonces, la importancia de esta industria es muy grande porque son encadenamientos productivos que pueden ser desde una costurera, pueden ser todas nuestras fuentes técnicas también y que son profesiones muy buenas, aquí tenemos mucho talento, costureras, maquillistas, gente que sabe realmente hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer un proceso de sensibilización, el cual ya iniciamos. Todo esto permitirá generar más ingresos, ya que se va a requerir mucha mano de obra. Es necesario comenzar a hacer esas alianzas para que ir creando tanto esos paquetes de incentivos que sean atractivos, para devolverle valor a las empresas, así como buscar la forma de capacitar personal. Cuando esas empresas vengan aquí a filmar van a necesitar actores, actrices, camarógrafos, escritores, maquillistas, todo este tipo de mano de obra, ¿verdad?, que es tan necesaria. Entonces, tiene que haber una especialización en lo que es toda la región para que ellos pues tengan el insumo o el material, o el recurso humano disponible, ¿verdad?, para poder desarrollar sus proyectos. Existe eso, viene dando vueltas en el país desde el 2007, quizás antes, pero ya en el 2007 se empezó a anormar, ¿verdad?, donde mediante un decreto se instaura como un interés nacional o un interés público nacional, ese tipo de proyecto en favor de la industria fílmica. ¿En este momento, en qué etapa del proyecto estamos? Estamos en una etapa ya, bueno, aparte de que ya estamos atendiendo a productores que nos están llegando, gracias a Dios, también estamos en un proceso de sensibilización, que es el proceso que estamos haciendo. Y lo que decidimos fue iniciar por casa, porque muchas personas dentro de las mismas municipalidades, de las mismas cámaras, la misma población de la región no conoce el proyecto, entonces necesitamos cacarearlo, divulgarlo, que todos lo conozcan, que se entiendan de qué trata, para después empezar con la parte también de capacitación especializada y entrar con los institutos, con las universidades, a que empiecen a especializar más a las personas. Entonces, por ahí es donde estamos ahorita nosotros trabajando. El prepararse para atender la industria audiovisual es importante, y por eso es que la comisión trabaja fuertemente para dar a conocer todo lo que hacen.